Ya no me digas que te alocas por mi boca Ya no me digas que yo soy el hombre que te provoca Ya no me digas que soy el hombre que te complace Te digo ya es muy tarde, lo nuestro terminó Ya no me digas que jamás podré olvidarte Ya no me digas que jamás podré recuperarte Ya no me digas que en tu cama tienes otro mal Y que es más importante Y mejor vete con el que ya no quiero más Voy a olvidarte, que te vaya bien en otra parte Yo no te persigo amor Voy a soltarte en otros brazos por perdonarte Que ya no quiero nada de tu amor Voy a olvidar, voy a olvidar, voy a olvidarte Voy a olvidarte amor Y esta noche me la veo en nombre de ella Y hago pa' olvidar esta doncella Si me envolvió en su trampa Ay como es que me encanta Es que no entiendo como puede ser tan bella Como es que te enamora como si tu fueras de ella Pero me mata ¿Por qué no amas? Vete con mucho, ya no me gustas Extrañarás mi voz desde que jamás otra Cuando te di el mundo entero Y ahora de ti nada quiero No sé que volverás con el corazón partido en dos Llorarás cuando escuches mi voz Pero es muy tarde porque como yo no existe en dos Voy a olvidarte, que te vaya bien en otra parte Yo no te persigo amor Voy a soltarte en otros brazos por perdonarte Que ya no quiero nada de tu amor Voy a olvidar, voy a olvidar, voy a olvidarte Voy a olvidarte amor Voy a olvidar, voy a olvidarte Yo voy a olvidarte amor Voy a olvidar, voy a olvidarte Voy a olvidarte Voy a olvidar, voy a olvidar, voy a olvidarte Voy a olvidarte amor Yo te lo digo hoy Que a donde quiera voy Que más feliz estoy Bye bye José Catalan Dímelo Frisky El Maestro López Seguimos con la rumba Dímelo Frisky